Llevarlo grabado como una escena en mi pensamiento Solo vine a despedirme Y me duele este momento Solo tomar y me estás así Dejaré tu cama, no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara Y mi final será el silencio Estoy al bordeciendo a mis ojos No querrás saberlo Y es de que tanto lo será Pero el dolor se muera Sé que te sientes y sé que lo sientes ¿Qué más esperas? Solo vine a despedirme Se llenó mi sentimiento Y no pude detenerlo Cuando mi corazón habla Nunca se demuestra lo que lleva adentro Sé que soy muy distraído Y me lleno de detestos Yo no soy esa persona Que solo aparenta en ese momento Solo vine a despedirme Y me duele este momento Y solo tomar y me estás así Dejaré tu cama, no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara Y mi final